¡No, vamos para arriba! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Más estable! ¡Venga! Un poquito más alta. Media luna. Media luna. ¡Media luna! No yo no no... Alba! ¡Alma! ¡Gracias! 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 ¡Y qué bonito que es el amor! Sobre todo cuando se hace de noche y de día, con la misma alegría. ¡Tiburón! Ahora tocamos el tiburón. Una muy ilustre playera. Oye, esa canción que lleva, alma, corazón y vida, estas cositas nada más de dos. ¡Venga, los piratas! ¡A la bordaje! Alba para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Alba para conquistarte, corazón y vida para vivirla junto a ti. ¡A la bordaje! 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 de mi cama, de mi cama estudiantil, siempre vive en la paz, siempre vive en la paz, de mi bajo el mundo, pero no hay nadie, aquí. ¡Gracias! La gaseosa, no? ¡Gaseosa! No, no, otra, otra. La gaseosa sin que nadie se da. Otra, otra, otra. No. ¡Caracosa! ¡Odio! ¡Miguita, eso es! ¡Miguita! La la entrada, Agustín. ¡Cuadra! La la entrada, Agustín. No, otro, otra, otra. No, otro, otra. ¡Vendida, mi tierra monté! ¡Vendida, desde aquel día! ¡No, el corazón, el sol y el sentén! ¡Ya venía a las arborías! Por el azul de tu piel y por el mar que te baña Venden a mi tierra cualquier del sol tuyo de España Por el azul de Dios el cuerpo vino de la fronega Por el azul de tu piel y por el mar que te baña ¡Gracias! ¡Istoot jamás para verlo con mal Centrada en tu marido, en la tierra canaria Una locura de...